Yo, las conexiones de energía eléctrica. Yo pensé que las botanas. También, pero pues ya están quemadas. Es una tragedia económica para esa empresa. Y el tema del gas, gas y luz, mucho cuidado. Oiga, aproveche, porque no sé si por tu casa, Rosalía, pero por la mía, ya van dos veces en dos años que pasan la gente de gas natural, revisando las conexiones, porque dicen que ellos tienen como labor estás revisando cada año y te entregan una hojita en donde te firman que todo lo que estás utilizando tú en tu casa está en buenas condiciones o te hacen observaciones de qué es lo que necesitas cambiar, ¿verdad? Entonces, tenga usted mucho cuidado o llámele a un especialista, pero si hace mucho que no hay revisión de conexiones de electricidad, de gas en su casa, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo más cuando es uno mismo el que, por ejemplo, cambia un tanque de gas. Uy, sí. Eso sí. Porque como no sé ese especialista, pues ahí está el riesgo. 9.39, 9.40 ya de la noche nos vamos a enlazar en estos momentos con nuestro compañero Francisco Liñán, el director de Zócalo Piedras Negras. Él nos tiene información respecto a una noticia muy importante. Sí, cómo no. Pues un caso que ha conmocionado mucho a Piedras Negras. Estamos hablando del padre Meño. Francisco, pues platícanos cuál es la novedad del día de hoy, pues que ya quedó libre. ¿Cómo estás? Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Lucero. Buenas noches, Rosalía. Un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Pélezócalo, allá en la región sureste. Pues en efecto, Juan Manuel Riojas Martínez, exrector del seminario de Piedras Negras, sentenciado a 13 años de prisión tras ser encontrado culpable de abusar de un seminarista, fue liberado por un juez de control esta tarde, una vez que determinó que ha cumplido la mitad de su condena y que los abogados defensores habían solicitado por tercera ocasión este beneficio. La audiencia del padre Meño inició cerca del mediodía y concluyó pasadas las 13 horas. Pero luego de un receso de poco más de una hora, el juez Winston Cruz Salas Obregón notificó la resolución favorable para el exrector del seminario. Las condiciones que determinó el representante del Poder Judicial, pese a que Meño evadió la justicia antes de su arresto en el 2017, serán solo acudir a firmar periódicamente ante el juzgado. El padre Meño fue detenido en agosto del 2017 tras entregarse voluntariamente por no soportar la presión que la fiscalía ya ejercía en su contra al instalar anuncios panorámicos en distintas partes de Coahuila ofreciendo una recompensa por información que llevara a su captura. En el 2020 fue encontrado culpable y sentenciado a pasar 13 años de prisión por los delitos de violación calificada y violación en grado de tentativa. El ex sacerdote y el rector del seminario hizo mal uso de su cargo al acosar y abusar de un seminarista menor de edad, mismo que se decidió a denunciar y presuntamente alcanzó un acuerdo económico que no fue revelado, pero que implicó el pago de alrededor de 3.5 millones de pesos por parte de la diócesis de Piedras Negras al afectado. El juzgado ya había negado la libertad condicional en dos ocasiones a la defensa y en este tercer intento obtuvo su libertad. Para salir del cerezo, las autoridades penitenciarias no informaron nada. De forma casi inmediata, 45 minutos luego de la resolución del juez de control, el ex sacerdote salió por la puerta metálica del cerezo donde lo esperaban de forma discreta dos de sus hermanas, lo subieron a un coche de inmediato y salió con rumbo a su domicilio acá en Piedras Negras. Sobre este tema hizo un pronunciamiento la diócesis en donde dijo que se enteraron por los medios de comunicación de que este juez Salas Obregón le había otorgado la libertad condicional al Padre Meño y que en base al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución de Penas tenía ya cumplida más de la mitad de su condena. Señaló que la diócesis son profundamente conscientes del sufrimiento que estos delitos causan, que tanto dentro como fuera de la iglesia y se ofrecieron el más sincero apoyo a las víctimas y a sus familias. Señalaron la diócesis que actualmente trabajan para fortalecer y ampliar el Consejo Diosesano de Protección de Menores con el refuerzo de los protocolos de actuación existentes en donde su objetivo es ofrecer ambientes seguros y de confianza que promuevan el desarrollo integral y sano de los niños, adolescentes y de todas las personas vulnerables. Sin duda que este caso golpeó fuerte a la confianza de la comunidad a la diócesis de Piedras Negras al seminario en donde se desplomaron los jóvenes que se interesaban en seguir este, en interesarse en ser sacerdotes a través del seminario y hoy apenas, apenas se recupera luego de siete años de esta situación un poco la diócesis fronteriza precisamente sale libre Lucero Rosalio cuando llega el nuevo obispo el segundo obispo de esta diócesis fronteriza. Oye Francisco, ¿y qué pasa con el padre entonces? ¿Sigue perteneciendo a la diócesis? ¿Sigue teniendo ese nombramiento de sacerdote? ¿O se lo llevan a otro lado como de repente dicen que sucede verdad donde nadie lo conozca y que pueda empezar de cero? ¿Qué pasa con él? Lo que ha comentado ya la diócesis sobre este tema es que ya se aplicó el derecho canónico y él ha sido retirado de estas situaciones de pertenecer al sacerdocio que ya fue sancionado por el Consejo Diosesano acá en Piedras Negras. Pues queda por la costumbre nada más el padre Meño porque entonces sacerdote ya no es, ¿verdad? Ya no pertenece. También hay que comentar el tema de que hay un sentimiento en la comunidad de que el juez pudo haber hecho más y dejar que Juan Manuel Río Juez burgara los 13 años de condena que también nos consideraron poco, poco tiempo como sanción, Lucero Rosalía. Muy bien, pues muchas gracias Francisco por este reporte, una noticia muy importante del norte del Estado. Gracias y excelente noche. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.